No sé si lo tienes. Sí, chan. ¿Te acuerdas? Tengo. ¡Vienen los tíos, Nacho! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tío a uno? ¿Dónde está? He roto yo cristal. Pues es que están ahí en la frente. ¿Dónde? Ahí enfrente. Un árbol. ¿En el árbol está? Sí. ¿Cuál? Hay que hacerle envolverte, ¿eh? Disparle envolverte. Me lo he cargado. ¡Ven, Nacho! ¡Vamos! Toma ya. ¡Qué putada!